Yeah, la favela record Yeah Hola tiempo que quieres de mi Apiádate de las personas que murieron esperando algo de ti Es muy fácil decirlo, pero difícil vivirlo Se desean grandes cosas, bueno o malo hay que asumirlo Hola tiempo que quieres de mi Apiádate de las personas que murieron esperando algo de ti Es muy fácil decirlo, pero difícil vivirlo Se desean grandes cosas, bueno o malo hay que asumirlo En esta vida, donde hay altas y bajas municiones Que transmite esa pérdida que parece mentira No es una pieza que encaja Pensamiento que traspasan en personas Que se llevan mi respeto y tristemente en una caja descansan Familiares esparcidos Tiempo hace pausa, consecuencias no has medido Pómulos y lágrimas, estado vegetal Del metal de un cerebro corrosivo Intentando olvidar esos momentos que me llevan a ser compulsivo Un trago lanzo a los caídos Se derrumban los latidos en accidentes que no pido La vida sigue el guión aunque se cambien los sentidos Tiempo transcurriendo, muerte plena sin un hacha Persiguiendo, buscando sus objetivos No premedites ni hagas fiestas si te sientes excluido Pongo puño al aire, agradeciendo los instantes compartidos Los sentidos no han movido las imágenes Pañuelos seca lágrimas saliéndose de márgenes Distancia absoluta no se para El final ya no es feliz De poco me lo imaginé que sepa usted Que en momentos infelices me embriaguee Sobre una larga desgracia Amistades son leales y debo decirles gracia A pesar de las desgracias Amistades son leales y debo decirles gracia Papá también se ha ido Varios planes se han caído Las piezas no se han movido Como lo hubiese querido El tiempo lamento de una viuda A par de huérfanos que no conocen de cerca Que coño es el olvido Y ni las drogas más severas pueden engañar latidos Corredar los metros necesarios para olvidar lo que te pido Y sin embargo no todas promesas podrán llegar siempre a su destino Se queman pergaminos más informes de los que se han ido Simplemente todo cambia por otro recién nacido Muchas cosas se han cumplido Incluyendo las que dudo Sabio sigue mudo solo reparando lo que pudo Desenredo el nudo con mi mente claro como escudo Con sabiduría sigo borrando episodio agudo Difuntos queridos nunca serán olvidados Y lo digo con certeza Al piso lanzo tragos de cerveza Tu aguanta la dureza Del luto que sabes que bien pesa Ya que no elegimos si otra persona tropieza En diciembre te guardo las doce uvas en la mesa Practicando autoengaño para ver si fusiona y regresas Una voz lejana me dice que opaque la tristeza Opaque la tristeza Son lamentos que desaparecen cuando el rique empieza Hola tiempo que quieres de mi Apiádate de las personas que murieron esperando algo de ti Es muy fácil decirlo Pero difícil vivirlo Se desean grandes cosas Bueno o malo hay que asumirlo La tiempo que quieres de mi Apiádate de las personas que murieron esperando algo de ti Es muy fácil decirlo Pero difícil vivirlo Se desean grandes cosas Bueno o malo hay que asumirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.